Voy a hablarles de parte de los estudios demográficos que realicé en aquel entonces la Université de Toulouse-Lemirail. Hoy obtuve una beca universitaria en el año 1975 y en el año 1976 me trasladé a Toulouse, Francia, para prepararme en el campo de la geografía con énfasis en ordenamiento territorial. Tuve la suerte de tener maestros privilegiados en la enseñanza de la geografía, el maestro Claude Batallón y Batallón fue quien dirigió mis estudios de maestría y mis estudios doctorales. De igual manera, el recientemente fallecido y ex rector de la Universidad de Toulouse, Román Guéñar. Dos grandes latinoamericanistas, dos grandes especialistas en geografía de América Latina y dos grandes especialistas en estudios de población. Con ellos hice esta tesis. Esta es la tesis que tiene más de 400 páginas. Esta es la portada original con que se presentó la tesis. Solo que para efectos de conservación le pusimos la portada de protección. La tesis lleva por título en español Movimientos Interregionales de Población en Costa Rica Un estudio comparativo entre migrantes y nativos en el área metropolitana. Entonces, digamos, el tema de las migraciones, el tema de la población de América Latina y del planeta es un tema que me ha interesado mucho. Sobre él, sobre ese tema, desde que yo inicié mi plan de estudios en la carrera de geografía, siempre fue mi meta entender la población. Posiblemente porque provengo de una familia muy numerosa, somos nueve hermanos. Entonces, el factor demográfico era importante, aparte de que soy parte de la generación de 1950. Yo nací en el año 53, que es el periodo de más empuje demográfico de costarricense con tasas de reproducción por encima del 4.2% según las mediciones demográficas. De manera que en el seno familiar tenía un buen ejemplo para entender cómo había Costa Rica experimentado un crecimiento demográfico producto de las mejoras en las condiciones de vida de la población. Si bien es cierto, fuimos una familia numerosa, creada en sectores populares, sin embargo, tuvimos acceso a la vivienda, tuvimos acceso a la escolaridad, tanto de primaria como de secundaria, y coincidimos también en 1970 con la apertura que tuvo la Universidad de Costa Rica a los sectores populares. No soy una excepción, soy parte de una generación de sectores populares y así lo fueron todos, pues no todos, una buena parte de los compañeros que iniciamos la carrera de Historia y Geografía en 1970. Era curioso porque yo creo que antes de 1970 sí era mucho más difícil, si uno provenía de sectores populares, poder estudiar en la universidad. Y en la Universidad de Costa Rica era la única. Es decir, si uno no ganaba el examen de admisión, tenía que ver qué hacía en la vida o volverlo a repetir y esperar el chance para entrar. Pero bueno, tuve la suerte de ingresar a la escuela de... No era escuela, en ese entonces era el Departamento de Historia y Geografía, de encontrar gente, maestros afables, buenos, que si bien es cierto venían del viejo modelo anterior de universidad, un poco elitista, porque evidentemente que cuando uno se inscribió en la universidad se daba cuenta por los apellidos, por la proveniencia de las instituciones de secundaria, muchos venían de colegios privados. Y hubo un grupo muy importante que veníamos de colegios urbanos en buena parte y rurales, un grupo de compañeros de Guanacaste, por ejemplo, que estaban muy representados en la escuela, en el Departamento de Historia. Bueno, yo, uno, digamos, hacía el bachillerato en Historia y Geografía. O sea, yo estudié las dos materias, Historia y Geografía. Pero la especialización se hacía al nivel de la licenciatura. Entonces, cuando yo me inscribí en el plan de licenciatura, que además fue un plan especial para formar, digamos, los primeros geógrafos profesionales. No es que no hubiera geógrafos. Había. Los había porque la escuela de... el departamento, perdón, el departamento de Historia lo formaba. Y uno recibía materias de geografía de buen nivel, geografía urbana, geografía... Las geografías universales, por ejemplo, tenían un buen nivel. Era lo clásico, digamos, estudiar los continentes, algunas regiones como América Latina. Pero en general, los nombres de las materias eran geografía de Asia, geografía de Europa. Por ahí, don Armando nos dio alguna vez un curso de geografía de la Unión Soviética. En fin, fue una estancia muy agradable en esos años de especialización con nueve colegas a los cuales tengo un gran respeto, cariño, admiración. y nos unió el formar parte de un programa especial que era difícil de crear en la Universidad de Costa Rica. Y el proyecto, de parte, digamos, de los estudiantes, lo jefió, lo lideró, digamos, Luis Guillermo Brenes Quesada, quien por muchos años fue luego director de la sección de geografía, luego fue director del departamento y fue el primer director de la Escuela de Geografía. Entonces, digamos que esos nueve estudiantes, en su mayoría, tuvimos una incidencia importante en la vida universitaria y pudimos iniciar, digamos, la parte de formación de geógrafos para un mercado laboral. Y de hecho, yo formé parte también de un primer grupo de estudiantes egresados de geografía con el grado de bachiller que fuimos a trabajar al sector público. A mí me tocó trabajar en el Ministerio de Planificación de 1973 hasta el último día que trabajé en Costa Rica antes de irme a la beca, hasta 1976. Trabajé inicialmente cuando el ministro de Planificación fue el licenciado, hoy día doctor Oscar Arias Sánchez, y en una sección muy específica que era la sección regional y urbana. Y ahí hicimos el primer estudio sobre un diagnóstico regional que dirigía el entonces maestro mío de geografía, un chileno, Miguel Morales Álvarez. Un gran homenaje. Miguel falleció hace algunos años. Fue un gran dolor porque era un hombre que estaba joven, un hombre de un gran talento y una producción significativa. Junto, digamos, al lado de Miguel, el director del proyecto era el profesor escocés Roy Ryder. Y de hecho, eso es interesante. En esa primera etapa, esos nueve estudiantes estuvimos en manos de profesores que la universidad contrató para formarnos, entre los que estaba evidentemente Miguel, Roy, la profesora Carolyn Hall, que ya había llegado a Costa Rica. Por ahí a veces se ha hecho un debate de si en realidad quién fue primero, si la carrera de geografía en la Universidad de Costa Rica o si la carrera de geografía en la Universidad Nacional. Creo que esos debates ya hoy día son intrascendentes. Entonces, ambas instituciones forman geógrafos profesionales. De hecho, se ha evolucionado tanto que hasta a nivel de maestría se han tenido planes conjuntos y comunes. Entonces, fue una etapa, digamos, muy interesante en el desarrollo, digamos, de la ciencia geográfica. A mí, en especial, me tocó tratar de ir un poco más largo y entonces ahí fundamos la primera maestría centroamericana en ordenamiento territorial. Y hemos formado, mientras yo estuve activo, formamos especialistas en ordenamiento territorial para América Central. Algunos también vinieron de América del Sur y creo que hay uno o dos ejemplos. Jordi Soler, que vino de España. Tuvimos estudiantes incluso de los Estados Unidos. Hubo algunos extranjeros que vinieron a estudiar con nosotros. De manera que nuestro plan de estudios era agradable con muchos de los compañeros que nos habíamos formado en la Universidad de Costa Rica y que habíamos salido a estudiar al extranjero. Porque de esos nueve estudiantes, los nueve concluimos, digamos, los estudios de licenciatura. Yo los concluí en el exterior donde obtuve una maestría. Nunca tuve la licenciatura propiamente, pero en aquel entonces podemos decir que en el año 77 que hice mi tesis de maestría, terminé mi plan de estudio, pero ya lo terminé, digamos, en el extranjero. Los que quedaron en Costa Rica hicieron sus tesis de grado. Todos ellos han sido profesores universitarios. Algunos de ellos, lamentablemente, han fallecido. Fallecieron jóvenes, pero ya creo que casi todos estamos jubilados. Pero creamos, digamos, esa semilla del geógrafo profesional junto con la Universidad Nacional que tuvo un programa igual de formación. Todo eso se logró por la inversión pública, digamos, en estas carreras que inicialmente tenían una formación más dedicada a la pedagogía y en nuestro caso nos sirvió para traer, digamos, nuevas ideas y consolidar, porque cada uno de nosotros se fue especializando en temas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tobías Mesa, recuerdo que fue uno de los primeros que empezó a trabajar en algo que después tomó mucha fuerza en Costa Rica, que fue toda la política de parques nacionales. Todavía fue muchos años director del Parque Nacional de Santa Rosa. Se desarrolló mucho en esa parte de la geografía, que es la protección del ambiente. Escribió muchos textos, ¿verdad? Luis Guillermo Breren se especializó más en la parte de geomorfología, junto con otro colega que vino de Francia y de Chile, Jean-Pierre Vergoin, o Vergoin, como le decíamos. Entonces, Costa Rica se convirtió en un sitio privilegiado con respecto a América Latina para los estudios geográficos. Tuvimos estudiantes brillantes que han sido estudiantes, han sido profesores en universidades exteriores, Rafael Matos en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y hay igual también colegas de la Universidad Nacional que han dictado clases en los Estados Unidos. Entonces, digamos, de una carrera de la que no se tenía como mucho, muy claro, digamos, qué era el quehacer del geógrafo, hoy hemos demostrado, después de muchos años de trabajo, digamos, la utilidad, porque empezamos, los compañeros empezaron, como decía, por el área de protección, luego hubo un grupo que se dedicó, digamos, a los estudios de riesgos naturales, luego en la Universidad Nacional vino un grupo que se especializó en los estudios vulcanológicos y, de hecho, el famoso observatorio vulcanológico estuvo inicialmente ligado a la Escuela de Geografía en la Universidad Nacional. Ellos le llaman ciencias geográficas. Entonces, creo que la geografía ha cumplido, digamos, un papel muy importante y, de hecho, eso nos ha ayudado a ir madurando, digamos, algunas ideas que todavía no han llegado, digamos, hasta los sectores fundamentales de Costa Rica como la clase política. Por ejemplo, el tema de la regionalización, ellos lo han trabajado con algunos expertos internacionales, pero esas ideas, digamos, ya hay en Costa Rica, digamos, nuevos estudios, por ejemplo, el estudio de Alfredo Carderón, hay nuevos materiales, nuevas tesis, nuevas propuestas, digamos, para tratar de proponer, digamos, un esquema de regionalización más adecuada para Costa Rica. Pero, bueno, siempre, a veces, desde el punto de vista académico, uno se ve enfrentado con los grupos políticos, digamos, muy arraigados ya en el poder que esos no quieren cambiar nada, quizás por conveniencia, quizás por desconocimiento, quizás por desinterés. Bueno, yo quiero concluir diciendo que la geografía ha aportado al país, digamos, que las inversiones en educación que se hicieron en los años 70, digamos, han dotado al país y a Centroamérica de una calidad profesional hoy día que nos permite estar entre los primeros lugares, publicar al lado de grandes maestros de la geografía universal y estar presentes en las revistas latinoamericanas. Ha sido un campo muy interesante para quienes lo hemos hecho, puesto que conocemos, investigamos y hemos producido textos y materiales, digamos, nuevos que han venido a enriquecer el acervo. Por un lado, de las ciencias del hombre, como uno podría llamar, las ciencias sociales, o en otro caso, digamos, las ciencias naturales, aquellos que han, digamos, estudiado la hidrología, la geomorfología y, digamos, otros campos como el paisaje, digamos, con colegas como Gilbert Vargas, William Zúñiga, muchos y muchos colegas que han, digamos, sembrado semillas muy beneficiosas para el mejoramiento, digamos, del conocimiento de los territorios en Costa Rica y en Centroamérica.